Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a enseñar dos plantitas que tienen el mismo nombre común que es lazo de amor, pero su nombre científico es diferente y la planta también es diferente. Les voy a enseñar a reproducirla. Aquí tenemos la epixia silver, esta que tengo aquí, si ven, esta con esta flor rosadita. Acá en Ecuador se la conoce como lazo de amor. De esta plantita hay muchísimas variedades y también muchos colores de la florcita, pues no. Esta la podemos utilizar así como la tengo aquí, como planta colgante y también la podemos utilizar como cubre piso. Es de semisombra, el sol directo la daña. Puede llegar a medir hasta 70 centímetros. El riego lo podemos aplicar pasando un día. No le echemos tanta agua porque la vamos a encharcar y se va a podrir la planta. Ya les voy a enseñar cómo podemos reproducirla. Esta plantita que tengo aquí se llama clorofitum. También la conocen como lazo de amor, cinta o mala madre en otros países. Es de semisombra. El riego le podemos dar pasando un día. ¿Por qué le digo que es de semisombra? Porque miren, cuando se pone en el sol directo, las puntas se queman. Y si la ponemos en la sombra, muchas veces la cinta blanca que está aquí se pone más oscura y no tiene... No se ve bonito, como está aquí. Les voy a enseñar cómo reproducirla. Miren, para la reproducción del clorofitum lo podemos hacer de dos formas. Le podemos dividir la planta. Podemos sacar de aquí, por ejemplo, este hijito. Este lo podemos sembrar. O también se puede hacer... Miren que la planta bota estos hijitos que están aquí. Este hijito que está aquí, o los que están así colgando acá. Estos también los podemos cortar. Pero yo les voy a cortar este de aquí. Y este de aquí lo sembramos. Igual que este que tengo acá, pues también lo podemos sembrar. Esto que tengo aquí es tierra de sembrado normal. Y la sembramos. Siempre una planta, cuando hace esa reproducción, recuerden dejarla bajo sombra hasta que la planta esté establecida. No las pongan directamente al sol, porque no les va a funcionar. Y ahora les voy a enseñar lo que es la reproducción del lazo de amor. Del otro lazo de amor. Bueno, aquí tenemos el lazo de amor Epixia Silver. Miren. De aquí lo que tenemos que hacer es cortar la ramita que esté más gruesa. Les voy a cortar, por ejemplo aquí. Bajo este nudo le voy a cortar. Aquí. Miren, voy a cortar desde este nudito que está aquí. Ya, aquí tenemos la plantita. Esto lo sembramos. Bueno, aquí también le hacemos un agujerito. Y la sembramos. Ya, aquí tenemos las dos lazos de amor. Miren, yo ya había sembrado una de estas plantitas. Y... Se las voy a enseñar. Esta de aquí tiene un mes. Miren cómo está. Y esta ya está establecida. Son muy bonitas. Se las recomiendo. Ah, también les voy a mostrar una plantita que hice reproducción en un video anterior. Que es esta que tengo acá. Esta de aquí es el jazmín. Jazmín fragante. Miren cómo está ahora. Bueno, espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal. Darle me gusta. Y compartir el video en sus redes sociales. Hasta la próxima. Gracias.